¿Tienes problemas con el desvío de llamadas? Pues no te preocupes, en esta ocasión aprenderemos a cómo solucionar el problema de desvío de llamadas en iPhone. Bueno, para ello, pues lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la ruedita de configuración. Una vez aquí, vamos a buscar la aplicación de teléfono. Bueno, perfecto. Ahora, como podemos observar, tenemos dos categorías, la cual dice permitir que teléfono acceda a y llamadas. Entonces, en esta ocasión vamos a enfocarnos en llamadas. Y aquí podemos observar las opciones que dicen otros dispositivos, responder contexto y desvío de llamadas. Entonces, vamos a elegir la tercera opción. Ahora, pues nos va a aparecer este botoncito. Entonces, si tú deseas que no desvíe tus llamadas, pues simplemente lo vas a mantener tal y cual ves en pantalla. Pero si tú deseas desviar llamadas, pues ya sabes qué hacer. Simplemente vas a dar un clic y aquí te va a aparecer un botón en donde dice desviará. Y puedes escribir el número, el cual quieres, pues cada vez que te llame, lo va a desviar a buzón de llamada. Entonces, eso sería básicamente todo. De esta manera puedes solucionar el problema de desvío de llamadas. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video.